14 clubes de béisbol participaron en el décimo torneo nacional que se disputó durante la semana pasada en la ciudad. La competencia inició y en el torneo tomaron partidas dos novenas de Venezuela, al igual que novenas de La Guajira, Cartagena, Magdalena y Antioquia. Los partidos se desarrollaron en el estadio del club Infantas. El nivel del torneo fue alto de principio a fin, contando con niños que son semilleros de este deporte en sus departamentos y municipios. Al final el club que se llevó el campeonato fue Falcón de Venezuela. Esta fue la versión 12 del torneo nacional que por años organiza el Club Infantas. Los niños fueron premiados al igual que las tres novenas que estuvieron en lo más alto del podio. Desde ya la organización trabaja para lo que será la versión 13 en el año 2020.